¡Suscríbete al canal! Mujer con vestido floreado, los viejos con su sombrero y su mujer en un lado Se bailaba el ajoroco, eso estaba comprobado, no querían el reggaetón porque era muy depravado Y cuando ponían un baile en un terreno pelado, se levantaban toditos, nadie quedaba sentado Y el conjunto que tocaba se sentía regocijado, y tocaban toda la noche y no se sentían cansado Claro que en el baile había un sancochito montado, una ternera, un cochino, un chibure y un venado Unas me pedían la yuca y el plátano sancochao, eran los acompañantes de todo lo comentado Una mujer que bailaba en mi cachete pegado, me dijo yo tengo sed, vámonos para otro lado Yo dije me conseguí a la horma de mi calzado, me la llevé para un cuarto, ya tenía todo arreglado La mujer se acomodó, como Dios lo había mandado, y en ese preciso instante ustedes me han despertado Señores lo que soñé, quiero verlo realizado, aunque ya yo hice lo mío con una parte del mandado Siempre apoyo mi folclor, y lo escucho en todos lados, y hasta me puse a estudiarlo y en el día yo estoy graduado Tengo a una mujer hermosa, que siempre ha estado a mi lado, y estamos haciendo gente porque eso es lo estipulado Viajamos por Venezuela, visitamos los poblados, y además quiero ir defiendo a mi gente en todos lados Usted que me está escuchando, todo lo que le he contado, apoyemos el folclor pa' no verlo destrozado Hablemos con nuestros hijos, sin mirar para los lados, y dejémosle clarito nuestro folclore sagrado Como es el Araguanay, y todo el que lo ha apoyado, resaltando los valores que no han identificado No podemos permitir, que usted siga destrozado, porque montan una fiesta y el joropo no ha sonado Le dan prioridad al otro, solamente a lo importado, lo cantan, lo tararean, lo llevan pa' todos lados Y el joropo me lo deja, pa' correr a los invitado, diciéndole a todo el mundo, la fiesta se ha terminado Yo no puedo permitir, que eso pase en mi poblado, porque para mi el folclore es quien me ha identificado Yo lo tengo entre mis venas, y todo el cuerpo regado, y los tienen mis raíces los que a mi me han engendrado Que viva nuestro folclore, yo siempre estaré a su lado, cantando y agradeciéndole a todo el que me ha apoyado ¡Gracias!